Periodismo de Barrio es un medio que cuenta historias sobre comunidades vulnerables al cambio climático. Desde otras perspectivas o buscar aristas que no fuesen muy comunes. Sobre todo temas que normalmente no son de gran interés por los medios tradicionales. Un grupo de personas que tienen interés en hacer el mejor periodismo posible. Es más riguroso en los temas, en la investigación. Es como un lugar de realización profesional, pero al mismo tiempo también personal. Y que han apostado todos por hacer periodismo en Cuba y desde Cuba, y sobre Cuba, sobre todas las cosas. Los de Indaya no son de recibir cartas, ni telegramas, ni paquetes de DHL. Pero si alguien quisiera hacer un envío postal, tendría que poner como destino 85 sin número, Indaya, Los Positos, Marianao, La Habana, Cuba. Que es la única dirección legal del cacerío. Y es la que utilizan todos los que viven en el palmo de tierra comprendido entre una mata de almendras y el río Quibú. Este es un barrio insalubre e ilegal en todos los aspectos. Y quienes los habitan son también ilegales. Lo vi como un grupo de jóvenes emprendedores en su campo. Es decir, el periodismo y la comunicación. Eso me llamó la atención porque desde el punto de vista mío, como gráfico e ilustrador, yo quería emprender también un camino en lo que estoy haciendo ahora, que es la ilustración. Y me identifico con ellos en parte por la sensibilidad tan grande que tiene PB por los temas medioambientales en Cuba. Donde estamos encontrando trabajo son en los medios alternativos. Primero, desarrollar mi trabajo como ilustrador. Y bueno, ahora abriendo un poco las puertas a nuevos ilustradores en Cuba. Chiplona es un sitio en el que nadie pesca. Las aguas de lo que solía ser una playa se han convertido en una mezcla densa con el olor agrido de los descompuestos. En bote, toma cinco minutos y llega hasta Chiplona. Una galeta de casi 400 metros de largo y 70 metros de ancho en su parte más amplia. Ahí, el agua es un charco marrón de un color turbio, muy sucio y casi sin movimiento en la superficie. Las paredes laterales de roca muestran una franja de hasta un metro por encima del nivel del mar en la que nada crece. Es una frontera blanca que recuerda el color de los huesos expuestos al sol. En muchos sentidos, Chiplona apesta a muerte. Nos propusimos hacer galerías sobre el perfil que tiene Peridimo de Barrio y una foto a la semana. Lo que hacemos básicamente es intentar contar historias con fotografía. Fotoensayos sobre algunos temas puntuales, medioambientales, de comunidades vulnerables, sobre alimentación. Y hacemos como foto de la semana. Lo que hacemos ahí es contar historias, una historia a partir de la fotografía. Hay poca fotografía en Cuba de temas medioambientales. O sea, es un tema que se ha hecho poco. O sea, acá la fotografía cubana siempre ha entendido mucho a lo social. Y ahí descubrí nuevas historias de temas que nuevamente han sido medianamente marginados. Una capacidad de contar algo nuevo y un medio que lo quiera publicar. Y yo, como nexo de ello, me parece bonito. Los pobres tienen que orinar afuera porque el baño fue el único pedazo de casa que les quedó bajo techo. Sobre el retrato pusieron una tabla rectangular que por las cuatro esquinas aguanta sobre el cubo boca abajo. Y el baño, que no tiene más espacio que el que ocupa la tabla, se convirtió en la cama donde descalza el niño, que es inválido. Que mira atentamente hacia no se sabe qué y que cuando ríe hace que Maribel corra sentarse en el colchón y empieza a acariciarlo. A decirle, niñito, tú me quieres, aunque sabe que el niño está en su limbo y ni la conoce, ni sabe que riza, ni va a decirle que la quiere. El niño es un cuerpo en casa sencillo. Lleva dos días metido en la cama. Ese siempre ha sido el principal motivo de existencia del periodismo de barrio. Contar Cuba desde la pluralidad de opiniones, desde la pluralidad de visiones de la sociedad del país, respetando siempre la riqueza de nuestra sociedad y tratando sobre todas las cosas de que las personas se vean reflejadas en el trabajo que hacen. Y haciendo siempre nuestro trabajo con la mayor rigurosidad periodística. ¡Gracias por ver el video!